Hola Maribel, muy buenas noches. Sí, ahora sí te escuché perfectamente. Efectivamente, como tú decías, adultos mayores hoy fueron las nuevas víctimas de hechos violentos que se registraron durante la última jornada en San Fernando, específicamente en Villa Sentinela. Un adulto mayor de 80 años atendía a su local comercial cuando de pronto un delincuente intentó ingresar para robar al locatario, lo forcejeó y también lo hirió en distintas ocasiones con un arma blanca para luego huir un intento fallido de robo que obviamente causó preocupación por parte de los vecinos del lugar y gracias a las cámaras de seguridad, los funcionarios policiales lograron trabajar rápidamente en la búsqueda de este sujeto que lograron aprender en las inmediaciones. Es un sujeto que ya habría tenido condenas similares, anteriores de este delito. Una de ellas ya lo tenía con libertad de vigilancia y eso es lo que debiera haber estado cumpliendo el momento del robo, pero finalmente lo lograron detener, algo que obviamente afectó a este adulto mayor de 80 años, que fue a atender su local comercial y que terminó atacado por este delincuente. ¿Pero qué te parece si pasamos a escuchar las declaraciones del fiscal a cargo de la investigación? El imputado, una persona joven con antecedentes penales, premonida con esta arma blanca, procede a agredir a la víctima mientras el imputado agregue a esta persona de tercera edad. Y por lo mismo el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, la cual se decretó por el periodo de 90 días, siendo la libertad del imputado un polígrafo a la seguridad de la sociedad. Gracias.